Íñigo Rejón, responsable de Estrategia Política y portavoz parlamentario de Podemos. Muy buenos días desde el Congreso. ¿Qué tal? Buenos días. Pido disculpas por el retraso, pero ha visto que estábamos en directo en este juicio del caso Nos. Un día importante, pero también es muy importante lo que está ocurriendo. Ayer decía... Nada, nada, así me... Sí, perdona. Así me iba enterando yo, nada, nada. He aprovechado para enterarme yo, para escucharlo yo. Ayer decía Pablo Iglesias, después de que el PSOE presentara su programa, o este inicio de presentación, o estas líneas generales para empezar la negociación, que sería muy sencillo ponerse de acuerdo, que los suyos le habían dicho que era muy parecido al programa de Podemos. ¿Quién se lo dijo? ¿Se lo dijo usted? ¿Usted sí que se ha leído las propuestas del PSOE? Sí, sí, claro que lo hemos leído. Cuando alguien te hace llegar un documento en el que expresa sus intenciones, pues por supuesto te lo lees. Y en este caso el PSOE nos lo hizo llegar y lo leímos todos y lo hemos analizado. Y hay una parte de la sintonía o de la música que suena bien, pero eso no es nuevo, porque la música suele sonar bien. Lo que hace falta no es solo la música, es que después vaya acompañada de compromisos claros para que lo que es hermoso sobre el papel se convierta en políticas coherentes con lo que se dicen los documentos. No sería la primera vez que nosotros hemos visto de los partidos políticos tradicionales propuestas hermosas en el papel y luego, bueno, pues una diferencia considerable con cuando lo tienen que plasmar o cuando tienen que decidir entre sí legislar al servicio de la gente o legislar al servicio de los privilegiados. Así que la música, ya digo, no está mal. Nosotros hay cosas que nos hubiera gustado ver de forma más clara. Nos hubiera gustado ver de forma más clara que hay que derogar la reforma laboral del Partido Popular y la anterior del Partido Socialista para ir hacia un modelo laboral de empleo estable y con derechos que permita que la gente consuma más y reactive la economía, o por ejemplo, la derogación clara y ahí sin ambigüedades de la conocida como ley Mordaza. Pero sobre eso yo creo que no va a haber problema o que no habría problema en ponerse de acuerdo. El problema fundamental es que hace falta decisión y que el Partido Socialista tiene que decidir hacia dónde camina. Las dos opciones son legítimas, pero las dos no son compatibles mutuamente. O bien un modelo de gran coalición con el Partido Popular y Ciudadanos, con la abstención de alguno y el pacto de los otros dos del trío, o bien un modelo de gobierno de cambio que por supuesto tiene que ser un gobierno proporcional. Insisto en que cualquiera de las dos es legítima, pero no se puede mantener durante mucho tiempo la ficción de que las dos pueden ser verdad al mismo tiempo. De hecho, en el documento, los análisis que hace hoy toda la prensa, es que de alguna manera en este documento se intenta atraer a cualquiera de los dos, por la parte social a Podemos, por la parte económica a Ciudadanos. Bueno, vamos a, para que nuestros espectadores tengan claro de qué estamos hablando, a hacer un pequeño resumen de lo que propone este documento que ha presentado el PSOE. Lo anunció tras ser propuesto por el rey. El Partido Socialista intentará formar gobierno para resolver y ofrecer soluciones a los problemas de los ciudadanos. Y ahora ha presentado su programa de gobierno, un documento que recoge propuestas sociales y de regeneración democrática con las que intentará convencer a Podemos y Ciudadanos. Sin sentarnos con el señor Iglesias, ya él ve una amplia coincidencia en nuestro documento. O sea, imagínense cuando nos sentemos, ¿no? ¿Pero qué medidas propone? No solamente derogar la reforma laboral, sino también aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. Son el eje del primer bloque de empleo y recuperación económica, en el que también se incluye la promesa de reducir el paro a la mitad durante la legislatura y revitalizar los planes de garantía juvenil. Y así estoy, buscando, moviendo currículum, pero no sale nada. El segundo bloque, un pacto por la educación, la ciencia y la cultura. Una mejora que para Sánchez pasa por paralizar el calendario de aplicación de la LOMPE y reconocer la beca como derecho. Ya hay gente que ha tenido que abandonar la universidad pública debido a la subida de tasas, debido al recorte en las becas. Además, también pretende impulsar la formación profesional, recuperar el Ministerio de Cultura y rebajar del 21 al 10% el IVA cultural. Pero si hay un bloque que requiere especial atención es la lucha contra la desigualdad. Intentas tirar adelante como puedes. Propone impulsar un plan de emergencia social y aprobar un ingreso mínimo vital que erradique la pobreza infantil. Además, promete subir el salario mínimo interprofesional y recuperar el subsidio por desempleo para los parados mayores de 52 años. Es imposible encontrar un empleo. Tampoco se olvida de la ley de dependencia. Estoy inválida. Necesito una ayuda. Todo un plan de choque social que complementa con un cuarto bloque, el de la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Tolerancia cero contra la corrupción. Por ello, Sánchez pretende endurecer el delito de financiación ilegal de partidos, evitar las puertas giratorias, crear una ley de partidos políticos, acabar con las amnistías fiscales y reformar el sistema electoral. Eso sí, de Cataluña, una de las líneas rojas que le impone Podemos, ni Pío. Solamente la reforma constitucional. Propuestas que gustan. Nos da alegría encontrar elementos comunes en esos documentos. Nos encanta que el Partido Socialista haga suyo nuestro programa. Eso está muy bien. Creemos que hay espacio para poder llegar a acuerdos. Somos optimistas de que la situación cambiará en los próximos días. Pero no a la derecha. Vemos que es la vuelta al zapaterismo más radical y más pernicioso para España. ¿Será suficiente este programa de gobierno para conseguir el apoyo a la investidura? Señor Rejón, ¿es un programa de gobierno o un programa electoral? Creo que es un documento para lograr una investidura y eso es una parte de lo necesario, pero no es todo lo necesario. Creo que hay que explicar claramente que una cosa es conseguir la investidura y ahí uno puede intentar poner en un papel con una redacción suficientemente ambigua para contentar a un lado y a otro, pero luego hay que formar un gobierno que funcione todos los días, que apruebe leyes en el Parlamento y que tenga estabilidad todos los días. Y ese gobierno tendrá que elegir cosas y para eso hacen falta apoyos estables y garantías. Por ejemplo, cuando un gobierno tenga que decidir si hace una reforma fiscal para que paguen más quien más tienen, ¿hará caso a las propuestas que estamos haciendo, quien decimos que los impuestos deben reequilibrarse de forma justa, o hará caso a ciudadanos que dicen que no se pueden tocar? Bueno, pues las dos seguramente son perfectamente legítimas, pero en algún caso se tendrá que decidir. No es lo mismo un acuerdo de investidura que formar gobierno. Y para formar gobierno hacen falta compromisos claros. Yo estaba escuchando el vídeo y hay muchas de las cosas con las que nosotros simpatizamos y que llevamos diciendo hace mucho tiempo. De hecho, hay muchas de las cosas que escuchaba que cuando las decíamos hace un año eran una terrible locura y que hoy felizmente se han ido abriendo camino. Y eso es una buena noticia, pero necesitamos compromisos claros. No palabras bonitas en el papel. Oía, por ejemplo, que había que avanzar para cerrar las puertas giratorias. Pero es que eso el Partido Socialista lo dice el mismo día que conocemos el fichaje como alto cargo de Trinidad Jiménez por Telefónica. Y es muy posible que a quienes han redactado el documento no les guste. Pero para asegurarnos que eso no pasa, hacen falta compromisos concretos para que haya un gobierno de cambio y de coalición. O si no, seguir igual. Pero por eso decimos que está muy bien que nos vayamos poniendo de acuerdo en las palabras y en la música, pero que eso luego se tiene que concretar en garantías concretas más allá de las declaraciones de cara a la galería. ¿Qué me quiere decir, no lo sé, me digo ya por sacar ya un titular, que es más importante lo que no está en este documento que lo que está? Bueno, diría que no está mal como comienzo. Diría que no está mal como comienzo, pero que hemos perdido 50 días ya. Hemos perdido 50 días en este baile de si la investidura de uno, de si pasaba palabra Rajoy, luego pasaba palabra Sánchez, de que si uno hacía ronda de contactos, luego lo repetía el otro. Y creo que no hace falta perder más días. En lo fundamental, las opciones ya están sobre la mesa. Lo que hay que hacer es elegir. Y para eso no hacen falta tantas ruedas de prensa, ni tantas rondas, ni tanta sobreactuación, que creo que tiene un punto de teatralización, sino que lo que hace falta es decidirse. Decidir con quién se va a formar gobierno y apostar por una opción o por otra. Cada fuerza política es libre de decidir lo que quiere. Pero hombre, llevamos 50 días. Yo creo que va haciendo falta un gobierno estable que se ponga desde ya a poder trabajar para los problemas de la gente que ha perdido más durante estos años más duros de la crisis. Y para eso lo que hace falta es compromiso y garantías concretas. Eso es lo que a nosotros nos está faltando. Entiendo que ustedes ni se plantean el tema de facilitar la investidura. Cuando habla, todo el tiempo siguen en esa postura que tuvieron desde el primer momento de vamos a formar gobierno paritario, no solamente vamos a facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Cuando hicimos... Sí, sí, tienes razón. Cuando hicimos la propuesta de gobierno de cambio, por cierto, que creo que fue la que desbloqueó un poco la situación, desde aquella propuesta Rajoy dio un pequeño paso atrás y se aceleraron un poco los plazos, cosa que no está mal porque íbamos a un ritmo de tortuga, cuando hicimos aquella propuesta lo que dijimos es, nos estamos corresponsabilizando. No le mandamos una carta a los Reyes Magos de lo que debería ser un gobierno de cambio. Decimos que hay cosas que se podrían hacer ya y decimos que estamos dispuestos a acompañar y coprotagonizar esa propuesta. Y por tanto, que nos ponemos a disposición, en este caso del Partido Socialista, si esa es la senda que quiere tomar. Ahora, si no quiere tomar esa y quiere indagar las posibilidades con Ciudadanos y con una posible abstención o apoyo de última hora del Partido Popular, eso también está bien, lo tendrá que decidir, creo, la militancia del Partido Socialista en un referéndum. Pero llega un momento en el que toca decidirse y toca decidir si una propuesta o si otra. Nuestra mano sigue tendida para que pueda haber un gobierno de cambio proporcional que se ponga a trabajar en unos 100 primeros días de rescate ciudadano. Entonces, hubo un momento en que dijisteis, hombre, si está negociando con Ciudadanos, nosotros no tenemos nada que negociar. ¿Esto ha cambiado? ¿Estáis dispuestos a negociar con Pedro Sánchez, incluso negociando Pedro Sánchez con Ciudadanos? Yo sigo hablando con el Partido, como portavoz parlamentario, me toca negociar muchas cosas en el día a día, digamos, de la actividad parlamentaria. Y sigo hablando con plena normalidad y con mucha cordialidad con el Partido Socialista, como con el resto de fuerzas políticas. Y, por supuesto, nosotros seguimos hablando. Ahora, lo que hemos dicho es, ya hemos hecho muchas reuniones, ya hemos posado muchas veces para las cámaras, eso está bien, pero yo creo que ese momento se ha acabado, o que la gente puede empezar a estar cansada de esta representación. Que lo que hace falta es elegir, y que, por tanto, Pedro Sánchez tendrá que decir, si prefiere, escuchar a Ciudadanos que le dice que hace falta un gobierno en el que, por activo o por pasiva, tiene que estar el Partido Popular, que es la propuesta de Ciudadanos, que yo respeto, no es la mía, pero es la propuesta de Ciudadanos, o, por el contrario, dar pasos hacia un gobierno de coalición de cambio. Y que, mientras tanto, hasta que se decida, nosotros seguimos con la mano tendida y seguimos trabajando en preparar, bueno, pues, cuál sería ese itinerario de ese gobierno de cambio. Pero que, en algún momento, bueno, pues, hay que decidirse y hay que elegir si un camino o si el otro. Nuestra mano sigue tendida para el que nosotros ofrecemos, y, en todo caso, máximo respeto, sea cual sea la decisión que tome el Partido Socialista. O sea, que no hay veto para que Pedro Sánchez esté negociando con Ciudadanos. Es libre de negociar con quien quiera. Ahora, lo que decimos es que hace falta coherencia. Ciudadanos, con los que no estamos nada de acuerdo, por ejemplo, en materia económica, nos parece que en materia económica llega un programa muy similar al Partido Popular, sin embargo, han sido muy claros y han dicho muchas veces, miren ustedes, o el tipo de propuestas que les ofrecemos nosotros, o el tipo de propuestas que les ofrece Podemos. Y nosotros, desde ideas en materia, por ejemplo, económica muy distintas, estamos diciendo lo mismo, creemos que Ciudadanos ha sido claro y que nosotros hemos sido claros. Así que no se puede vender una cosa que no se tiene, que es que van a ser compatibles las propuestas económicas nuestras y las de Ciudadanos, o nuestras propuestas en materia de rescate social y las propuestas de Ciudadanos, que nos parece que lo fundamental quiere mantener la política de recortes y de mal llamada austeridad que ha practicado el Partido Popular. Ya, pero si el PSOE, al final, llega a un acuerdo con Ciudadanos, ustedes tendrían que abstenerse, porque si no, no hay ninguna posibilidad. ¿Valora la extensión? Ese para nosotros no sería un gobierno de cambio. Creo que es bueno especificar eso. Gobierno de cambio no es que se quite el PP para que vuelva el PSOE y que luego se quite el PSOE para que vuelva el PP. Eso nosotros lo hemos vivido ya muchas veces en la reciente historia política española y algunos de los problemas más graves, desigualdad, precariedad, pobreza, corrupción, degeneración institucional, se han mantenido, se han agravado. No se trata solo de quitar a Rajoy, que yo creo que es sano para la democracia española que el PP pase a la oposición, pero no se trata solo de cambiar un partido por otro, se trata de hacer políticas diferentes. Con Ciudadanos creemos que no serían políticas diferentes, por ejemplo, en materia económica de las que hace el PP, creemos que entonces no sería un gobierno de cambio y entonces no contaría con nuestro apoyo. Señor Rejón, muchísimas gracias por atendernos, ya nos están tirando de las orejas, gracias. De repente hubiera que ir a elecciones, no pasaría nada, la sociedad española no se va a fracturar por una cosa así en absoluto, pero no es deseable y sobre todo no es necesario. Estamos en unas condiciones en las que puede haber diferentes tipos de acuerdos que no hagan que los ciudadanos tengan que votar, porque nosotros, es verdad que el último CIS da un ligero ascenso de la voluntad de cambio político. Gracias.